VIBRA Va conectada A una cajita Donde tú a través de esa cajita Le modulas como La intensidad de la vibración Y puedes cambiarle los modos de vibración Así como uno cambia las lucecitas de navidad Como Rápidas, lentas Más intensas, más suaves Y hay una balita Que viene Separada del control Pero yo he tenido la que viene con el cable Pegadito A la balita La imaginé Si yo me imagino ese cable conectado Uno electrocutado Es un cablecito súper chiquito Y en este momento El que estoy usando es el conejo ¿En este momento lo estás usando? ¡En este momento! ¡Qué bien! ¡Muestra! ¡Ay! ¡El bunny! ¿Estás usando quién? ¡La bad bunny! ¡Oh Dios! ¡El conejo! ¡El conejo! ¡Es un conejo! A mí me dijeron ¿Qué pasó? A mí me dijeron que ese conejo Provoca la La erupción volcánica En segundos ¿Es verdad eso? Ese es externo Es un estimulador externo Pero segundos Y tiene dos funciones Porque tiene Si tú le quitas el traje de conejo Queda Con una cabecita plana Que también vibra Ese sí tiene solo una intensidad Pero vibra súper chévere Súper durito, rico Pero el conejo no entiendo ¿Qué es el conejo? Es siliconado Tiene como un protector siliconado El palito es súper pequeñito Mide como un dedo De tu mano Y luego le pones como un vestidito Que es en forma de silicona En forma de conejo ¿Y para qué le pones un vestido? ¿Para que se vea culo? No, porque las orejitas del conejo Te van a ayudar a estimular Tu cuerpo Entonces las orejitas vienen Salen las orejitas del conejo Sobresalen por encima del vibradora En la puntica Y con eso estimulas externamente Pues tu zona ¿Y cuál es el que te quieres comprar? Yo quiero comprarme Se llama Ay, no sé cómo se llama Pero es una balita también vibradora Que es como más ergonómica Ya no es el conejo El leopardo Ya no es el conejo Este no tiene cables Es también como en silicona médica Pero es más liso Tiene la cabecita más redonda No tiene ninguna figura Para esta chile Pero Nata Nata Habla como toda una vendedora profesional Por favor Es que mira Y obviamente quiero el Satisfyer Pero es que ese sí es una inversión ¿Cuánto vale el Satisfyer? Yo creo que no baja de 300 La versión más barata Como 300 Pero creo que hay unos más económicos Nats Pero es que hay unos Que son como mini Satisfyer Ah, tú quieres un grande Yo quiero el original Con traje pingüino En los oídos de tu corazón Solo dentro de esas tiendas de sexy De unos extinguidores gigantes ¿Cómo hacen? Un show de la radio Donde tu corazón no lave Vibra 36-0 Vamos a mirar ¿Cuántos son 36-0? A través de Vibra 1049 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano Dedican todo el día a chismosear redes sociales A estar pendientes de cualquier ridículo en público De hurgar en las vergüenzas del ser humano Y a punta de osos De mostrarnos por qué en la vida real Somos poco primorosos Desde el Instituto Milford En Vibra en las mañanas Este es el top de Max Momento de marcarle al Instituto Milford Para que nos cuente qué investigación trae Para esta hermosa mañana de jueves ¿Aló? ¿Aló? ¿David? ¿Max? ¿Aló, lo? ¿Nathalie Gavanza? Sí, señor Marica ya Marica ¿Qué es esto? Karol G Karol G Ah, Cris ¿Qué ha sido? ¿Cómo amanece en esto? ¿Qué sorpresa? Guapos, bellos, talentosos, exitosos, gobernables Chupables Chupables, masticables Claro ¡Qué chifo, Max! ¡Santi Cruz! ¿Qué elenco tan atractivo este programa? Maxito se amaneció chupable o masticable Chupable, pero como no me he bañado todavía, no Uy, no, guájale, chupable No, Maxito, te miras que se bañame Me sorprendedos con investigación Ah, pero tengo una pijama muy asiada Ay, no sé Debe estar todo sudado ¿Don pijama su investigación? Yo, sudado o no, yo vivo en clima frío Entonces, pues, conservo la frescura Siempre Bueno, frescura a mí Aquí tengo listo el Yo les iba a decir que deberíamos hacer mejor un programa de televisión Porque gente que se ve tan bien es un desperdicio Que solo salga por un bafle Total, estoy de acuerdo Cierto Pero vamos a activar acá como cinco cámaras Es eso Activar ahí para que la gente vea el brillo Venga, Maxito, su investigación, por favor Hay la investigación, claro, David Que tengo el Bademecon Digital Está listo y esperando Palabras claves Palabras claves Palabras Esposas Esposas Dildos Amigo Látigo Amigo Baño Uy, baño Trio Trio Vibración ¿Cuáles son los Vibrador ¿Cuáles son los espacios adecuados? Pongámosle espacios a esto ¿El baño? ¿Qué más? El baño La habitación La sala La cocina El jacuzzi El hotel El trabajo En el carro El trabajo En todo lado Todo lado Esa voz está muy comercial Me gusta La compraría yo mismo uno El jacuzzi Una voz así me lo está vendiendo El jacuzzi El jacuzzi La piscina Está saliendo el título Aquí salió Por favor Paciencia El título para hoy es Oferta de juguetes sexuales alternativos Y no cuestan más Consiga hoy Su juguete sexual Su juguete sexual alternativo Ligue ya A cómodos precios Si no tiene Ligue ya Nata ¿Cuánto vale un conejito de esos? El conejito vale como 40 mil pesos Ay, qué barato Es barato Yo pensé que era más gustoso Oiga David Oiga, qué pasó No, es que Maxito Y por ahí juguete sexual Que vale como 850 mil pesos Claro Claro Es que hay más Hay más caros Y me pareció mucho billete Pero ese conejito vale 40 mil Desde 40 mil pesitos Con el conejito Pero Si no tiene 40 mil Aquí le tengo Juguetes sexuales alternativos Que no cuestan más Más No se pierda este programa Para que adquiera uno En el 316-645-1729 Al final de Vibra en las mañanas Y señor de los números Arranquemos con el primero Es un extra Extra Es un extra Oferta de juguetes alternativos La zanahoria vibrante Oh Vibrante Es una zanahoria Vibrante Un vibrador natural y saludable Para momentos de diversión Esta vez En la cocina Viene añadido también Con un pepino Gracias Gracias señor vendedor Por la comida Muchas gracias La oreja le lleva en el pepino Eso si Ahora vamos a consultar Con nuestra consumidora Una zanahoria Max Algunas frutas sirven Para brindar placer Dicen que Pues supongo que si Ahí te voy a A dar otra fruta Una fruta Una verdura Que supongo yo Que tienes en el top Que es el pepino Si es que lo dijo ahorita Con la zanahoria Ay no lo escuché Es una mar Zanahoria con pepino Es un combito Es el combito de Max Lleve la zanahoria Y le cimamos No Lleve el pepino Y le cimamos la zanahoria La zanahoria Pero la forma de la zanahoria Es muy interesante Para cuando quieran Explorar otros lugares ¿Otros? Ah Y un acostumbrador Termina O sea Inicia delgadita Y termina más gruesa Yo prefiero al revés Ah Claro Tiene amarga O sea por la Claro A la Sí Hay gente acá Claro Es como esos Como esos puesticos De señores que raspan repollo En el centro Hoy estoy así Hoy estoy así Vendiendo todo este tipo De elementos De placer sexual Parece que Debemos tener cuidado ¿Dónde? Nos comemos la ensalada O la sopita de verduras Sí Pregunté por la papaya No, no, no Yo creo que esa ya se pasa Hoy Tenemos oferta De juguetes sexuales Alternativos Y no cuestan más No cuestan más Top número 10 Utiliza también el control remoto alterado Convierte tu control remoto Ese del televisor Que tanto te gusta No el del DVD Porque es muy chiquito El del televisor En un juguete vibrante Y transforma tus tardes De películas aburridas Hoy Gracias señor Debo confirmarlo Gracias Confirmado Yo descubrí la pasión a través de un control ¿Así? Sí No, no, no ¿Cómo así? Todos como vos No, pero no metiéndolo Ejerciendo presión Descubrí que se sentía Tu press Tu press Presea Presea Mami Presea Explórese Explórese Ligue ya El canal ponemos Ahí Así descubrí Yo que había placer Número 69 Utilízalo solo Con puntas redondeadas Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas No, no Momento Abra la boquita Es porque Yo abrimos Miren, mira Nata como se puso No, no Momento Mírala Es que voy a darles algo Miren Nata Tranquilícese No, no Es que le distinto Yo que abran la boca Es porque tenemos Un odontotipo No me ilusión Sí, es un odontotipo Madure, David Hola amigos de Vibra Buenos días Les saluda la doctora Karen Zuleta Hoy con un tema Bastante conocido Y aunque no lo creas Que puede afectar La salud de nuestros dientes Comerse las uñas Pareciera un hábito Inofensivo Y exclusivo Muchas veces De las mujeres Pero no es así Estudios estiman Que se da Tanto en adultos Como en niños Con una prevalencia Del 40 al 60% Cuando nos comemos Las uñas Podemos introducir Bacterias O hongos Que pueden causarnos Infecciones E incluso mal aliento Podemos generar Desgastes o fisuras En los dientes E incluso alterar La formación De los huesos Y los músculos Que intervienen En la masticación Comerse las uñas Puede estar asociado A estados de ansiedad Depresión E incluso aburrimiento Así que para controlar Este hábito Es necesario Identificar la causa Para darle un manejo adecuado Recuerden siempre Consultar con especialistas Feliz día Oiga Si el tema Bueno yo creo que eso aplica Para comerse las uñas Morder el esfero Claro Todo lo que es echar a la boca Básicamente Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Con ustedes no se puede Por favor 723 Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Pero antes Quiero recordarles Que hoy A las 7 de la noche Tendremos un nuevo capítulo De Solo para ellas A través de Vibra Y en Spotify Si ustedes han perdido Algún capítulo De Solo para ellas Con el ginecólogo De cabecera de Vibra El Doc Alejandro Montoya Pues ustedes pueden ir A Spotify Buscan Solo para ellas Y ahí Están Absolutamente Todos los episodios Hay algo interesante De Solo para ellas Y es que El Doc Alejandro Montoya Y Paola Varela Tuvieron Una invitada Que estuvo Hablándoles Del famosísimo Ayuno intermitente Pero también Ojo De como La alimentación Termina siendo Fundamental En los temas De sexualidad Tanto para hombres Como para mujeres ¿Qué es El ayuno intermitente? Y ¿Quién podría empezar A hacer un ayuno intermitente? Excelente El ayuno intermitente Es poner horarios De comida Y de no comida O sea Tener muy estructurado Cuando voy a comer Ventanas de comida Y ventanas de no comida Dejar el cuerpo En descanso Hasta la siguiente hora Donde voy a reiniciar A desayunar Nuevamente Mi ciclo de comidas Hay varios protocolos Es decir Formas de hacerlo Se puede comenzar Con 12 horas De ayuno Que es lo más fácil Es como las horas De la noche Y extender un poquito Retrasar el desayuno Dos o tres horas Ya con eso ayuda muchísimo Puedo lograr 12 o 14 horas De ayuno Y en la ventana De comidas Comer saludable Porque tampoco es la idea De que en el momento De la comida Comer pura chatarra Si la idea es Seguir un estilo De alimentación saludable Ad libitum Que se llama ¿No? Comer volumen Allenar ¿Sí? Yo nunca había caído En cuenta De lo que significaba La palabra desayunar ¿Ah no? Yo tampoco Es que en español En inglés es lo mismo Por ejemplo En inglés Es break fast Que es romper El ayuno Claro Y ayunar Es ayuno Y claro Desayunar Es como tú rompes El ayuno Que llevas haciendo Que raro Que por eso uno dice O sea Aquí el tema Ayunar No es aguantar hambre El ayunar es Usted ¿Cuál es su hábito Que tiene Y con qué rompe El hábito O sea El desayuno Es cuál es la primera comida Que usted Se mete El desayuno no es El huevo El pan No El desayuno es Que es lo primero Que usted prueba Al día Cuando arranca el día Una chocolatinita Claro Hay gente que dice Mi desayuno es Una chocolatina Pues que lo esté haciendo bien Hay que Es otro debate Pero Ese es su desayuno Una chocolatina Mi desayuno son los huevos Ah bueno Ese es su desayuno Que lo esté haciendo bien o mal Es otro debate Mi desayuno es Un huevo Líquido Sólido Lo primero que te comas Digamos que si hay una Diferente Cris hace una pregunta Interesante Es que por ejemplo El agua No se puede considerar Que rompe el ayuno Porque el agua Pues no hay un nutriente Fuerte de azúcar Ni de sal Como va a poner La categoría que se le está Rompiendo el ayuno De hecho El café Maxito Si por la lactosa Si estaría usted Rompiendo el ayuno No pero Si usted coge Maxito El tinto Sin azúcar No está todavía Rompiendo el ayuno Si usted al tinto Le pone azúcar Ya rompió el ayuno Ay no Claro Ya rompió el ayuno Agua panela Ya rompió el ayuno Porque le está poniendo ahí Claro Sí claro Ahí ya no Pero Aquí lo que me parece interesante Porque yo me escuché Este capítulo Y es Cómo El tema de la alimentación Termina afectando Hormonalmente A hombres y mujeres Y termina siendo Incluso decisivo En temas relacionados Con la sexualidad El doc Alejo Montoya También nos habló De esto En este capítulo Pongámonos este ejercicio Sí Cierto Uno coge Y desayuna Almuerza Un ajíaco Lleno Lleno De Papa A la lata Y lleno de harinas Ay que rico Que es lo que le da Inmediatamente a esa persona Un sueño Brutal Y un bajonazo De energía brutal Claro Fíjense lo que está pasando ahí Lo que está pasando ahí Es que ingiere una cantidad De azúcar muy importante Y mi cuerpo va a liberar Una hormona Que se llama insulina Y esa insulina Va a quemar ese azúcar Y ese azúcar En vez de producir Mucha energía Va a producir Poca energía Y va a sentir Morir Eso siempre pasa Eso siempre pasa Cuando uno Digamos Está así En su ambiente laboral No sé qué Que uno almuerza Y de una vez uno dice Uy tengo un sueño No 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 Fíjate que en el oriente Sobre todo en Japón Está prohibido comer harinas En el almuerzo Tokokoman es Todo lo que no sea harinas Porque tu rendimiento laboral Se cae Claro El rendimiento cae El corrientazo es un peligro Y es chistoso Que le dicen a uno Eso no Es que Usted le dio sueño Fue porque es que le alimentó Claro Es que es porque Usted tiene sueño en ese momento Porque si usted le alimentó Ese almuerzo Usted comió de un gusto Que mejor dicho Y ya quedó Fue pleno Para seguir trabajando Entonces fíjate una cosa Con el ayuno intermitente Lo que uno quiere hacer Es que en vez de quemes azúcar Quemes grasa Hay algo para tener en cuenta Por ejemplo también Hay alimentos O hábitos alimenticios Que ayudan a mejorar Los procesos de testosterona Tanto para hombres Como para mujeres Los que tienen problemas De testosterona Y también En el caso de las mujeres Hay algo que me parece interesante Y es que Muchas mujeres piensan Que la dieta O la alimentación Aplica para todas Como por igual O sea Que lo explicaba muy bien Y es como ¿No sé si ustedes han visto amigas Que hacen la misma dieta? O sea que Ay amiga Hagamos la misma Exactamente Ojo que En una mujer El tema del ayuno O la dieta O el hábito alimenticio Es totalmente diferente O sea Lo que le funciona a Nata Es muy probable Que no le funcione a Karen Claro Mejor dicho Esto termina siendo Como lo que hemos hablado Acá en términos de sexualidad Como el método de planificación Claro El método de planificación Que le funciona a Nata No le puede funcionar a Karen El método alimenticio Que usa Nata No tiene por qué Claro Hay unas generalidades Y es que claro A todo el mundo nos funciona El tema de reducir O controlar los carbohidratos Por decir algo Pero por ejemplo Puede que Nata Tenga problemas de Por ejemplo Una persona que se ponga A hacer ayuno intermitente Con problemas de gastritis Es un tema complicado Muy bien Una persona que se ponga A hacer una dieta De ayuno intermitente Con problemas de tiroides Es un tema Complicado Pues que tiene que tenerlo controlado De verdad que está súper interesante Cómo se relaciona El tema del ayuno Y de la alimentación Con la sexualidad Lo encuentran en Spotify Y esta noche A las 7 Un nuevo capítulo De Solo Para ellas Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Volvemos con la investigación Que hoy nos ha traído El Instituto ¡Qué chingada! ¡Ema! ¡Ema! ¡Malford! Sí, David Gracias por esa bienvenida Hoy Una especie de televentas Con ofertas De juguetes sexuales alternativos Y no cuestan más Prepárense Para Gastar sus billetes frescos Que tengo Transferencia digital Mire Escané este QR ya ¿Este qué? Así usted aprovecha Las ofertas De juguetes sexuales alternativos Que no cuestan más Se encuentra los números Y ya compró como 8 Top número 9 Top número 9 Top número 9 Perdón Sí, 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 ok 9 Atención Está en oferta El cepillo de dientes Electrizante Ese cepillito de dientes Eléctrico Ese manguito Delicioso Sirve para algo más Dale a tu rutina De ingere vocal Un giro emocionante Ah, sí Eléctrico Cuando uno escucha Ese cepillo Si suena Una vibración Una vibración Claro Confieso que la primera vez Que vi una persona Utilizarlo También me llamó Mucha la atención Porque era como Que se mete a la boca O sea Que hola Cris Cris Pero Perdón Eso por allá Me pela toda No No, pero es que No te vas a meter la parte De las cerdas Sino la parte Ajá A veces yo en Vibro En las mañanas Hacía el efecto De vibrador Para algunos chistecitos Con un cepillo De dientes eléctricos Sí No, no, no No, pues Eso así Cuando la era digital No había entrado Yo usaba uno viejo Pero Ah, ustedes sí son Mal pensados Yo justificándome acá Pero Pero ya saben No cuesta más Es una oferta más De juguetes sexuales Alternativos Señor de los números Por favor Top número 8 Una oferta de juguetes Sexuales alternativos Que no cuestan más Max Dile esto Una lavadora Agitadora Que tiembla Cada vez que usted Le echa los tenis Por favor Súmase en ella Y disfrute Esta increíble Sensación Con un ciclo De lavado Extravibrante Vibrante Se le parece que Si marcan algo Hacerlo encima De una lavadora Bueno Aunque ahora Hay que decir algo Las lavadoras ahora Para que vibren Es muy raro Pues en el centrifugado Igual Alcanza Hacer Pero nada Tiene claro El ciclo En el centrifugado Claro porque ahí El tanque Da unas vueltas Súper 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 En la sala En la sala Exacto Sí Caminaba Pero Metálica Tranquilos Estás centrifugados Tranquilos Yo prefiero En el fogón Calientico En el fogón Yo siempre he querido En el mesón De la cocina En el mesón De la cocina En el pollo En el pollo En el mesón ¿Dios mío? ¿Pollo? Aquí la decimos pollo Ah Encima del pollo Claro Con la cocina Y pollo Encima del pollo ¿Encima mío? Encima mío Son palabras ¿Qué está pasando En estos comerciales? La franja No ha terminado Son oferta De juguetes sexuales Alternativos Y no cuestan más Top número 7 Prepárese Porque Ya llega El juguete De Peluche Vibrante Encuentra ese peluche Suave y tierno Ese gorila Que tienes encima De la cama Para que te brinde Vibraciones De alegría O si prefieres Algo más Durito El Ken de la Barbie Utiliza ese Ken de la Barbie Sabemos que hace Unuco Pero en otra Pos de pronto Te amo Una oyente Ya nos dijo Que perdió su virginidad Con un peluchito Con un animal Interesante ¿Qué? Sí, sí Ustedes dijeron también Que les gustaba El peluche de elefante Porque tiene una trompita ¿Es verdad eso? Sí Yo nunca tuve elefante Pero Supongo que sí Que funciona El Ken de la Barbie Funciona El Ken de la Barbie Uy, el Ken de la Barbie Ya me parece muy agresivo Sí Muy agresivo Todo Ese Ken que se despeina Ese todo despeinado ya De pronto ya sabemos Por qué El Ken Se me atira y tan despeinado Oferta 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 de juguetes sexuales Alternativos Y no cuestan más Top número 6 No lo puedo creer Utiliza ese masajeador De espalda Mejorado Eso que la abuelita Compró para la artritis Y conviértelo En tu masajeador Privado Personalizado Que vaya bajando Por la espalda Va bajando La bola va rodando El tiempo va pasando Qué rico Wow Oiga Compré en algo pues Sí, sí, sí Va a llevar este masajeador Abuelita Esto para qué es Que son gigantes Hay unos masajeadores Que venden así como A los alrededores De las plazas de mercado Como de barrios populares Pero eléctricos No son de madera Ah, sí Tienen bolitas ¿De madera? Es en serio Interesante Miren cómo huele La mente La inocencia La mamá Lo ve como un masajeador Por eso Hay unas bolas Que la abuelita Usa para la rodilla Para que no me duela Abuelita Qué interesante Ya ve Abuelita Me lo presta Sí, le hace presión Y vibra Vibra en las mañanas Vibra en las mañanas Donde tu corazón no late Vibra en las mañanas Les presentamos A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos De tu corazón Esta es Vibra en las mañanas La cabina Del drama nuevamente Con Jorge Lozano Hachas ¿Qué pasó ayer con Jorge? Oye, tanto que te insistí A tu familia A ver cuándo traes A alguien hijita A ver cuándo consigues Una pareja decente Mijito Y un día Se te ocurrió Llevar a tu pareja A conocer a tu familia Y ardió Troya Hay mucha gente Que recuerda todavía Cuando lo llevaron A conocer a la familia De su pareja Y viste Cómo te volteó A ver tu suegrita Viste nada más Cómo te trató Tu suegro Tus cuñadas Tus cuñados Y no te sentiste Bienvenido O bienvenida Oye, quizá tú Que me estás escuchando Te enamoraste De alguien Y era tu adoración Y dijiste Por fin encontré Una persona decente Para mi vida Pero nada más Se lo presentaste A tu familia Y tu familia No lo aprobó Mijita No me gusta para ti Tiene cara de cucaracho Tiene cara de cucaracho Ay, pero ahí sí ¿Qué hace uno? No, pero yo sí Creo que es muy delicado O sea, yo creo que La familia sí Debería ser muy respetuosa En eso ¿Cierto? Yo siempre he puesto Un límite como De que no se metan Y yo sí soy Bygón, mamá Y yo soy su Bygón Pero, David Por ejemplo, listo Usted es el hermano Y llega a Nata Con un Con un Con un Personaje Toda enamorada ahí Y entonces uno Como le dice Si en verdad No le conviene No es mi problema, Max Si vamos a hablar De este debate No es mi problema Porque Nada ni una señal Desde mi punto de vista Es un Gami Pero yo tampoco lo conozco Está pasando Está comprándole un taxi Y David Usted no le advierte Está poniendo el taxi A nombre Maxito Si no me pregunto ¿De la plata de ella? Dios mío Pero de un Un tipo Chito Claro Porque yo me voy a agarrar Es contigo Claro Es que A mí solo que me da risa Cuando arrancan esos consejos Porque yo creo que a Nata La aconseje muy bien Pero si Nata Está muy enamorada Se los aseguro Se los aseguro Que amante mata hermano El taxi no El taxi no Entonces Yo es que Yo tengo una teoría Yo que Las personas Tienen que darse golpes A veces para entender las cosas Total Sí Y si no han recibido el golpe Nata no va a dimensionar Nata es mi hermana Sí Nata no va a dimensionar Lo que está haciendo Si ve que todo va fluyendo O sea si está con su amor Claro No ha tenido ningún obstáculo Todos lo quieren Nadie me dice nada Es perfecto Exacto Entonces yo llego Y le digo Nata es que las hacen barrando Porque no sé qué Si está bien con el man Yo le puedo decir lo que quiera Pero como hermano No le puedes decir como Nata Mira hay unas red flags Que son estas y estas Y estas Si las quieres ver Está bien Y si no pues no pasa nada Pero él no es así Si está enamorado Él no es como tú lo ves Si estás Exactamente Yo no lo conoces Bueno pues ya Pues está bien Que sigan juntos Los gringos hacen como una reunión Entre amigos Que se juntan como seis Y toman de sorpresa A la persona A la que le tiene Lo que yo les he dicho Está comprobado psicológicamente Que si una persona Por ejemplo No fume más Que solo lo va a matar No fume más Que solo Cuando la persona No ha sentido realmente La representación del peligro Usted le puede decir No fume Que le va a pasar No La persona Pero es que la gente dice Pero yo le he dicho Que no fume Porque psicológicamente Está comprobado Que las personas Hasta que no sienten Realmente el nivel de riesgo Pues no Hasta que no se muere Si ve yo le dije Que lo iba a matar Más o menos Sí claro Hasta que no se muere Está enfermo Claro Se me suena enfermo Lata no Continúa con tu relación Gracias Max Esta es Ok No me gusta que se mitas Libra en las mañanas O de México Show de la radio Donde tu corazón no late Vibra A través de Vibra 104 9 FM En Vibra punto com Y en los oídos De tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Regresamos con la investigación Que hoy ha traído El instituto Gracias gracias Hoy Hoy haciendo Vendedor De puerta a puerta Como en otrora Tocando Tocándoles Y ofreciéndoles Increíbles productos Hoy traigo Oferta de juguetes sexuales Alternativos Y no cuestan más Compren ustedes Sus juguetes sexuales Si no tienen en casa ¿Han comprado algo? El equipo de trabajo ¿Ya compró algo? ¿Cuál les ha gustado? Yo todavía no he comprado Nada Estoy todavía cotizando Estoy cotizando ¿Sí? Bueno Mientras tanto Les voy a seguir mostrando Miren este costal Hay compradoras Impulsivas Pues yo estaba viendo Lubricantes Y quiero varios Ah Entonces si tenemos aquí Una compradora compulsiva ¿Qué sabores hay? Mira De hecho estoy mirando Uno que es de frutas Dice Lubricante Wet Ponche De pasión Ponche Disfruta su delicioso sabor Y para aliviar la resequedad Durante la relación íntima Tiene Naranja Uva Fresa Banano ¿Qué más? Cerezas ¿Qué? Oh ¿Qué pasó? ¿Qué le sentó mal a un invitado eso? Ah Ay pero Esa mezcla Yo pensé que era como la aplicada No O sea es como aromado Como frutal Pero es un lubricante No Es un Ay Dios mío Huele rico Es para que huele rico Siga Maxito Claro No traje Qué triste Nata No traje hoy Ese tipo de productos Tengo es Tengo juguetes sexuales alternativos Si no cuestan más Señor de los números Ayudante Saque uno Del costal ¿Cuál? Extra Un extra Un extra Compren este Bafle de radio Con locutor sexy Pronunciando frases de suave Vibración Vibración Usted prende el bafle Lo ubica justo en la zona que quiere que vibre Y ponga su locutor favorito De suave De vibración A ver Maxito si usted tuviera ese trabajo Pongamos música de suave vibración Ah yo Y Maxito nos dice como hablaría Cris nos dice como hablaría Nata nos dice como hablaría Uy no A ver Bienvenida ¿Eh? Bienvenida Soy tu bafle de suave vibración Ahí la embarré David No No sé nervioso A ver Maxito Es que le vas a dar la música Maxito ahí va Dejemos que Maxito se concentre Ahora sí Ahí está Bienvenida Acabas de darle on A tu bafle de suave vibración On On Súbele el volumen Bájalo un poco Claro Ubícalo Justo allí Y porque así como Como ver y canta Para que vibre Cris No me dice Ah yo lo quiero hacer Ya después de esta de Maxi Ya que No me dice Voy a volver Cris tienes que dar lo mejor de ti Venga va A ver Has lesionado una de las sincronizaciones más fuertes que tiene este bafle para ti Así que a continuación te invito a que oprimas el botón Sí Así No estoy usando Otro poco Vale Venga dale Otro poco Sí Sí Así Mantén el ritmo Manténlo 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 Sostenido Sostenido Ya muy bien No Muy bien Dios Digamos que No 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 Nosotros también merecemos bafle Claro También merecemos bafle Queremos bafle Queremos bafle Queremos bafle Queremos bafle Voy a elegir yo A continuación va Nata No porque los que van a elegir son los oyentes a través del whatsapp ¿Qué bafle prefieren? ¿Qué bafle prefieren? La Cris ganó pero divirtamos El bafle de Cris El bafle de Cris fue importado de España Sí O el bafle de Nata A ver No Yo no De verdad Un bafle tierno Miren Un bafle tierno Escuchemos el bafle tierno A ver No Ay 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 Tengo muchos nervios No veo Bafle remilgado Bafle remilgado Bafle rogado No sé qué decir Bafle rogado Ay no me hagan eso No señor No señor David usted Usted A ver A ver Bafle remilgado Ahorita sigan más con su investigación No señor Ahí está el bafle de Jorge Bueno Bueno Se agotaron los bafles Éxito total Whatsapp nos cuente Si prefieren el bafle de Max O el bafle de Cris No Yo prefiero el de Cris No yo De Max Ay no Los dos hay co-dilegua No el tuyo No el de Max Sí No el tuyo Oferta de juguetes sexuales alternativos Y no cuestan más Si no en los números hay más juguetes Top número 5 Oh por Dios Lleven también esta almohada vibrante de ensueño Esa almohada común que meten entre las piernitas Ay piernita Encuentra la almohada perfecta que te brinde una relajación vibrante durante la noche Blandita, ni tan blandita, ni tan dura Y con unos tulundros en los lugares perfectos ¿Con los qué? Tulundros ¿Qué son tulundros? Tulundros ¿Qué son tulundros, Max? No, ni idea ¿Qué pueden ser tulundros en una almohada? Tulundros, las bolitas De hecho ¡Eso! ¡Bolas duras! Quiero felicitar a Jimenita Que nos escribió en el Whatsapp Y justo nos acaba de enviar una foto De ella con su almohada favorita Y tiene forma de pipi Más linda ¿Cómo? Una almohada con forma de... Pero es una almohada gigante Vamos a compartirla David En redes Pero obviamente vamos a tapar el rostro de ella Vamos a taparle la carita Vamos a tapar la cara de ella Yo soy vendedor exclusivo Tal vez yo quisiera una almohada así ¿Pero por qué me están aguantando mis almohadas? Compráse la Max Compráse la Max Las piratas, Maxi Deme una Deme una fucsia ¡Comprenme la almohada a mí! ¡Deme una! No pirateando el negocio, Maxi La almohada Milford Dice que no le importa que muestren la cara ¡Listo! ¡Uy, qué herida! ¡Eso! Conversaciones directas Ingobernable ella Podemos conversar directamente con nuestros... Sí, con nuestros oyentes, claro Con nuestros oyentes 3, 16, 6, 45, 17, 29 Hoy para estas ventas Nata está en el call center Contestando qué vibrador quieren Señor de los números, por favor Marca ya 018000 vibra Top número 4 ¡Carajo! ¡Ponga esa voz en el bafle! Eso sí El 4, el 4 Aquí sacó una linterna mágica Aunque las pilas están gastadas Aún cumple la fusión Y se convierte en una simple linterna Era una herramienta de iluminación vibrante Y emocionante ¡Miren esta hermosa linterna! ¡Muéstren! ¡Ah, sirve, sirve, sí! ¡Vendida! Carajo, en la casa hay muchos objetos de... Muchos ¿Qué sirve? Claro, sí Pero una linterna como la linterna ¿La linterna de cuál es? El martillo ¿Cuál linterna vibra? No entiendo ¿Hammer? No, no, no Es por la forma, Nata Sí Bueno, está bien Es por la forma Pues la boquilla de la linterna plana No creo que sea como... Pues genera presión Pero pues sí Pero hay de todo tipo Hay unas que como con LED En fin Ustedes entran al catálogo de linterna Los controles de las consolas son más ergonómicos para eso Que la linterna Había unas de los ochentas que son con cuatro pilas grandes Que se agarra así como lochera ¡Oh, Dios! ¡Esta me gusta a mí! ¡Hoy oferta de juguetes sexuales alternativos! ¡Si no, cuesta más! Top número 3 ¡Hay más juguetes! ¡Miren este! Un teléfono celular encantado Ese teléfono que ya no usa Que tenía forma de la internita La del punto anterior Pero ahora Con mensajes que vibran Utilice su teléfono celular De manera inesperada y emocionante Cuando alguien la está llamando Claro O con los beepers, ¿no? Antes que vibraban ¿No era como los beepers? ¡Ah! ¡Uy, el beeper! ¡Uy, me acuerdo a eso! Me contaban, ¿no? El beeper era 60% mensajes Me contaban ¡Ay, el beeper era chévere! ¿Por qué si nada se acuerda del beeper, David? No Porque mi papi tenía beeper Que si me acordé, Max, pero no lo tenía presente O sea Y hay gente diciendo que será un beeper Claro, y mucha gente diciendo que es un beeper Que es un beeper ¡Oh! No le busquen en... Beeper Busquen en Google su beeper de confianza Pero el beeper era 60% conversaciones Con una señora que era la interlocutora Y uno le dejaba el mensaje a ella Eso a quién le llegaba Yo todavía no entiendo cómo funcionaba Un mensaje al... Sí Claro, y la operadora escribía el mensaje O sea, ese texto le llegaba como a un call center Y ese call center lo reenviaba Exactamente, sí Ah, guau Llamaba a uno y una señora contestaba Entonces uno... Dígale al hijo de tantas de Roberto que me pague Señor, no puedo poner hijo de tantas Los oídos de tu corazón Pero igual Esta es... Roberto, ¿qué pasa? Utilicen el celular y el beeper Vibra en las mañanas Un masajeador mejorado Donde tu corazón no late Vibra Desde muy temprano hablándote directo al corazón Esta es... Vibra en las mañanas Hablemos de lo que está pasando en el Instagram de Vibra Y en TikTok Porque hay un nuevo capítulo que está... Ay, qué risa Rompiendo el código de los machos Está buenísimo, pollito Porque resulta que es sobre el hombre recién perdonadito Dije lo que pasa con el perdonado, Nata Entra a vibra.com Así se aporta el hombre que está recién perdonado Pero Nata, ¿eso les parece bueno o malo que un hombre recién perdonado? O sea, ¿cómo se comporta un hombre recién perdonado? Así como en el video Lo que pasa es que uno se aprovecha a alambarro ¿Así se aprovecha? Ahora, arrodíllese Sí Yo me aprovecharía Yo me aprovecharía un poquito Porque obviamente en ese momento está sumiso Y como que a todo dice que sí Lo consiente a uno más y de todo Entonces yo aprovecharía un poquito Pero es el hombre recién perdonadito Yo entiendo el espagueti que dice Maxito Pero me parece más de alto quilate que el hombre recién perdonado Pida matrimonio Uy, eso es muy usual Ah, eso pasa Pero me parece mucho nivel, Nata O sea, Nata, si un malambarro Y su forma de pedir perdón es acercándose a ti Pidiéndote matrimonio Claro, porque él está demostrando que tú eres la mujer Claro, pero ¿La aceptas? Sí Uy, sí, yo estoy enamorada A mí me parece mucho nivel decir O sea, porque hay muchos que tratan de solucionar una embarrada con matrimonio, viaje o hijo No, yo le voy a decir a David y a todos los hombres que están pensando en pedir matrimonio Para que los perdonen es que hay una escala anterior que es terapia Vamos a terapia, mi amor ¿Vamos a terapia? Sí Entonces, si usted va a pedir perdón está la opción de proponer ir a terapia Sí Hijo Para tener un hijo Sí Matrimonio Correcto Pedir matrimonio o ¿Cuál fue lo que dijimos? No, esas ¿Esas tres? Sí Matrimonio Y el sexo de reconciliación No, pero es que las tres me parecen duras ¿Duras? O sea, es que yo siento que ese es el ¿Para qué la embarró, mi amor? Claro, nada, pero para mí ese es el principio del fracaso Para casarse Que la mujer acepte que para solucionar las cosas en pareja La solución es un hijo, un matrimonio o una terapia Sí, es una terapia que uno mismo se hace No, ay, no, si está haciendo esto es porque de verdad yo soy No, tiene que virar ese código de los machos que ya está en el Instagram de Vibra y en TikTok A ver ustedes qué piensan No, no, no En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio donde tu corazón no late Vibra Desde muy temprano hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Cris trae invitados Así es, pollitos, ahora en la mañana tengo una invitada muy especial Ella es la señorita Daniela Sarria Ella es actriz, forma parte del reparto de esta nueva producción Que está robándose la atención en Netflix, perfil falso Y ha llamado mucho la atención Está protagonizada también entre ellos el colombiano Lincoln Palomeque Carolina Miranda y Rodolfo Salas Daniela llega con el papel Meque Dani llega con el papel de Erika Dani, bienvenida a Vibra en las mañanas Y hablemos un poquito de este papel de Erika Cómo llega un poquito, te tocó castear mucho Te lo propusieron, cómo fue un poquito la llegada de Erika en tu rol como actriz Bueno, muchas gracias por la invitación Primera vez aquí en Vibra Y feliz Bueno, la primera parte de cómo entré a la producción Bueno, el casting fue súper loco O sea, la manera en la que viene el personaje fue súper loco Porque cuando me llega el casting Dicen la especificación del perfil del personaje Que tiene que ser mona y brasilera Y pues, aquí la Daniela de Curumani Cesar para el mundo Curumani Curumani para el mundo Aparte que, bueno, las especificaciones que decía Ella que tenía el personaje A veces no iban como muy en lo que ella Tenía por ser de Curumani de esa tierra del Cesar Porque tenía un perfil como de pronto un poco diferente Pero bueno, ella también decía que Perfil falso Un perfil, ahí podría decirse sí, exacto El perfil falso Y hablemos precisamente, Dani, también de la producción Que nos puedes contar, adelantar un poquito de la serie De lo que consta, de lo que va a pasar un poquito en la serie Bueno, no les voy a hacer mucho spoiler, ni crean Porque se la tienen que ver Y si no cuentan mucho, luego no se la ven Pero somos stripper Y va a estar muy hot, hot, hot Se trata de De andar creyendo en los perfiles falsos Que eso está muy de moda ahora Uy, sí, total Se muestran como no son Son unos farsantes Justo, total Y de hecho también te voy a preguntar eso, Dani ¿Te ha pasado? ¿Te has encontrado con un humano? ¿Con un perfil falso? ¿Con un day que hayas tenido? ¿Que hayas conocido? ¿Que hayas hecho un match por ahí con una persona y no era? Honestamente a mí nunca me ha pasado Como que he conocido a alguien por alguna app Per the date O sea, no me ha pasado a mí personalmente Pero dentro de todo Lo que es el drama y esta trama de la serie Nos dejó un mensaje increíble Y es que ¡Son unos farsantes! ¡Qué adiós! Son unos farsantes O sea, no podemos estar creyendo tanto En los perfiles Porque realmente estamos viendo algo que no es real No sabemos qué hay detrás de una pantalla Quién está atrás Y yo creo que Es una cosa también de conciencia Y eso lo vamos a aprender muchísimo en la serie Que uno va diciendo ¡Wow! No puedo creer que esto sea así No puedo creer que este tipo Haya hecho esto tanto tiempo Que lo haya sostenido tanto tiempo Y esto pasa en la vida real Porque todas las historias que están en Netflix Bueno, en Netflix Hablo de cualquier historia que escriba Cualquier escritor Tiene algo de verdad Hay ficción Pero la historia principal es real Total, total Y yo ahora te volteo la pregunta, Dani Porque también los artistas A veces muchas veces Muestran sus vidas como tan perfectas Como que todo está súper bien Rara vez se los vemos con problemas O llorando Dani ¿Se muestra como es en sus redes sociales? ¿O tiene un poquito de esos perfiles falsos? Yo siento que me caracterizo por ser una chica Que siempre tengo como buena energía O sea, y mucha gente a mí me escribe O sea, y ahora que me haces esta pregunta Recorté esto Que mucha gente me escribe y me dice Dani, ¿tú realmente eres feliz? O sea, como que Dani, ¿tú realmente eres así de feliz? ¿Cómo te ves? Porque siempre estás así Claro Quiero decirles que no O sea, soy la más inestable O sea, a veces estoy bien A veces estoy mal Entonces esto lo digo porque No soy solamente yo Seguramente tú también Y seguramente personas que nos están escuchando En Instagram En redes sociales Muestran su mejor cara Su mejor versión Pero no es así O sea, nosotros Yo no quiero mostrar en mis redes sociales Llorando No quiero No quiero No quiero O no quiero decir Estoy mal O sea, ¿para qué? Si las redes sociales están Para dar buenas vibras Y dar Para dar buenas vibras Y como que Yo personalmente No comparto mucho el sistema De estar colocando como que Estoy mal O hoy no me siento O sea, no De pronto para dar un mensaje Es así chévere Pero a lo que voy Es que no todo es así como se ve O sea, yo tengo momentos También súper down En los que Me desaparezco Quito las fotos de perfil Me era toda chica No, mentira No, mentira Pero, o sea Nada es así como se ve Todo esto es como lo que queremos mostrar Y siempre Como seres humanos A menos que tengas un trastorno De personalidad Vas a querer mostrar Que estás bien Que estás bien Y darle un mensaje positivo A la gente Entonces Yo Cero partidaria De que hay que creer En las redes sociales Eso sí es verdad Y por eso es un tema También bien interesante Ahora también Contra ese tema Perfil falso De eso, ¿no? De los perfiles De qué tan felices somos De la realidad Lo que hemos hablado también acá Muchas veces De no creer En esas vidas perfectas Que muestran Esas realidades Perfectas Que muestran las redes sociales Porque detrás de esas fotos Hay muchas historias Que no conocemos Y que dejarse guiar Por eso Pues obviamente Nos va a llevar a eso A encontrarnos con perfiles falsos Dani, muchísimas gracias Por estar con nosotros Hasta ahora En Vibran las Mañanas Envíalen por favor Un saludito a nuestros oyentes Y por supuesto Para que sigan ahí conectados Con perfil falso Bueno chicos Yo soy Daniela Sarria Erika en este momento En perfil falso Y quiero invitarlos A que estén súper conectados Con Netflix Porque ya desde El 31 de mayo Está disponible En Netflix En todo el mundo Y nada Súper conectados conmigo En redes sociales Estoy como Daniela Sarria 1 Próximamente Viene mi lanzamiento musical Y espero que les guste Y vamos con toda Por favor En los oídos de tu corazón Esta es Y le estoy escribiendo Hola Daniela Soy Max El único show de la radio Donde tu corazón no late Amigo de Chris Eres una nota A través de Vibra 1049 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Atención Que llega el momento De seguir con la investigación Del instituto ¡Que chimpas! Gracias Gracias por valorarme Como vendedor oficial De productos para el placer Por favor Aquí fidelizando Mis clientes Sigo con ofertas De juguetes sexuales Alternativos Y no cuestan más Gracias señor No cuestan No cuestan más No cuestan más No cuestan más Tienen los números por favor Top número 2 Top número 2 Gracias Gracias Aquí traigo este Estropajo Delicioso Estropajo Para llevar el baño Más abajo El estropajo El estropajo Producto indígena Garantizado Con unas fibras Poderosas Que antes se usaban Para estregar Y ahora Más abajo Se encuentra el placer El estropajo Estropajo Y es como un rasposito Sí Sí Yo creo que eso raspa Sí pero con el tiempo Se pone Liso Si está nuevo Sí Tienen que volverlo suave Contra el codo Yo creo Estoy leyendo aquí Las instrucciones Las instrucciones de uso Vuelvalo suave Aquí dice Vuelvalo suave Contra el codo Y la rodilla Al mes Ya está Al mes está suavizado Perfecto para Llevarlo más abajo Este estropajo Carajo Carajo ¿Qué más hay En el muro del baño Que pueda servir? ¿En el muro del baño? El shampoo Sí O sea La El shampoo El la Ay ¿Cómo se llama? La regaderita O sea que viene Adicional La larguita El cable Como una manguerita Ah la de hotel Con agüita caliente En serio Total Se pone allí A una presión adecuada Y bzzz Total Y bzzz Para ustedes también Para nosotros Claro Claro Nosotros descubrimos primero El chorrito De las piscinas Por eso nos quedamos ahí En ese chorrito De la piscina Pues llegues en un chorrito caliente ¿No? Caliente Temperatura Sí porque frío No funciona Ah no 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 Tiene que estar A la temperatura de Frío Hoy oferta de juguetes sexuales alternativos Y no cuestan más Hablando hoy De la diversión No te lo puedo creer La diversión cibernética Nuestros clientes Nos pueden escribir al número Que Nata Me tiene garantizado 018000 Vibra Vibra Señor de los números Yo creo que vamos con un extra Un extra 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 Aquí les traigo La flauta dulce La flauta dulce La flauta dulce Además de poder tocar la canción del Titanic De manera magistral De manera magistral Después de este calentamiento Motivado Flauta con la canción de Titanic Eso después Ahí está Después de ese toque toque de flauta De pronto puede utilizar el instrumento para otros menesteres Oh Dios Yo creo que sí puede sonar así Está muy duro A mí me gusta el clarinete El clarinete El clarinete para la señora La flauta dulce La flauta dulce Hermosos recuerdos con esta canción Pero seguimos con ofertas de juguetes sexuales alternativos Que no cuestan más Otro extra por favor Otro extra 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 ¿Y ahora qué? ¿Habrá que trae el vendedor? Traigo Un mejor amigo dormido Aprovecha que el amigo tiene sueño profundo Y está como portarretrato Al otro día el pobre no sabrá nada Creerá que lo soñó Y no fue real Llevenme 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 La mano muerta ¿Qué llaman? No ¿Mano muerta? Eso es ilegal ¿Qué les pasa? Oh my God Hablemos de la mano muerta Que yo Que David se quedó calladísimo Y yo me quedé Sí A ver Quiero Quiero saber ¿Les han hecho la mano muerta? No La mano muerta yo la conozco Pero que uno mismo la hace ¿Cómo es? No, no Que se la hace Como dice Maxi Que se queda dormido Y llega otro chile Y hace la mano muerta Ah, no Yo conozco otra mano muerta ¿Cuál es? ¿Cómo es? La mano muerta que yo conozco Es que uno Se sienta encima de la mano Se acuesta encima de la mano Hasta que se le duerme Y con la mano dormida Pues uno Se continúa Oiga, yo no sabía eso ¿Cómo? ¿Por qué se sienta encima de la mano? La sensación es interpersonal Es como si alguien estuviera haciendo algo O sea, como con la izquierda Pero cuando la izquierda ya se vuelve diestra De tanto practicar Toca dormirse la mano Claro Nivel de placer extraordinario Más de una quedó perdida Pero no importa Ya explicamos A ver Yo llevo sentado Para más explicaciones Bravo Eso Maxi con la mano muerta ¿Se refería a la de Chris o a la mía? No, no Pues el amigo dormido Que está como portarretrato Se parece más a la de Chris Claro Porque está usando algo extra Lo de uno mismo Ya, ya, ya Yo le he echado mano a eso Eso, sí En paseo a finca Si les toca Pues toca Échale mano Que el tipo no se acuerda Hoy Oferta de juguetes sexuales alternativos Y no cuestan más No cuestan más No cuestan Otro extra Otro extra 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 Dios mío A ver, yo respiro Muchas ofertas hoy Valoro los que trabajan en stands De feria De productos Jocando repollo Todo el día Con un picador O un Un rayador Para secar la trapeadora Los he visto Yo ya estoy mamado Saludes a los vendedores Que trabajan todo el día en esto El número uno Por favor El agua Ah, no, no El extra, perdón El extra Qué pena Aquí tengo un Dedo corazón Uno Dos Tres El dedo corazón Después del meñique y el anular El corazón No es el índice y el pulgar No es el índice y el pulgar Utiliza el corazón 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 Viajero Corazón Increíble Qué ironía decir que esos dedos se dan la mano Se dan la mano Yo anular acompañó el corazón seguido Increíble esto Oiga, este es el producto más barato que he vendido Me puede quebrar Ese dedo Pero si lo tiene Tengo Además que el del corazón Tengo una prótesis de corazón Si su corazón no Función de placer y función de insulto Claro Es que entre el amor y el odio Hay un solo dedo Estamos re vamos Dios mío esto Siga más Dios mío esto Qué montón de Estas son las ofertas más maravillosas de Jumbo Juguetes sexuales alternativos Y no cuestan más Espero que este último si me lo compre Este evento Top número uno Ahí va Quedan Las últimas muestras Los últimos Últimas unidades Llévelo, llévelo Últimas unidades Las últimas unidades De El Erector 3000 Double Speed and Sensations Color rosado Porque el negro está agotado Reserve desde ya el Erector 4,000 Cuádruples Speed and Sensations Que ya está pronto en el mercado ¿Quién quiere uno? ¿Quién quiere uno? Nata No quiero uno rosado Por favor Para llevar Me lo empaca Por acá se van a acabar Se vendió Se vendió todos Se ven aquí Empáquemelo Desde el programa Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las Mañanas ¡Orden! ¡Orden!